Y vamos a empezar con unas barritas light de naranja. Les voy a decir, esta receta se las voy a dar porque estoy hasta acá del jarabe de maíz de alta fructosa. Entonces lo vamos a hacer con azúcar que menos daño nos hace, pero finalmente están llenos de fibra, son muy buenos para el organismo, sobre todo cuando necesitamos hacer bien bien esa digestión o que tenemos que comer entre comidas algo, ¿no? Es una buena opción, así que ahí le dan los ingredientes de esas barritas light de naranja. Anoten. Bien, vamos a utilizar para la pasta una barra de margarina en cubos de 90 gramos las barras, un cuarto de taza de azúcar morena, una taza de harina integral, media taza de almendra troceada, un chorrito de agua y para el relleno vamos a utilizar tres cuartos de taza de miel, media taza de jugo de naranja, tres huevos, una cucharada de harina integral, una naranja, solo la ralladura y media cucharadita de polvo para hornear. Voy a meter unos segunditos la mantequilla al micro. Y mientras voy a ir por un bowl para hacer una mezcla, esto está bien, ¿no? Yo creo que ya está la mantequilla. Y ahora, ¿y ahora qué vamos a hacer? Vamos a tomar una cuchara y vamos a empezar a incorporar esta mantequilla con un cuarto de taza de azúcar. Es solamente un cuarto de taza, ¿eh? No más. Vamos a mezclarla con esta azúcar a que esponje nuestra mantequilla. A esto le vamos a agregar harina integral. ¡Ojo! No es harina blanca, es integral, es decir, tiene fibra y nos va a servir para digerir bien los alimentos. La mayoría de estas barritas están hechas con harina blanca así refinada. Entonces, eso no queremos. Vamos a mezclar e incorporar. Y vamos a agregar igualmente las almendras, que esto también lo podrían sustituir por otras cosas, ¿eh? Vamos a agregar el chorrito de agua. Y lo que vamos a hacer es que vamos a poner una capa y la vamos a extender aquí. Y la vamos a meter al horno unos 15 minutitos a que se haga... Perdón, pero a veces las manos son mucho más útiles que la cuchara, ¿eh? No, no a veces, generalmente. Ok. Esto lo vamos a meter unos minutitos al horno a que se haga la pasta, que serán unos 20 minutitos a unos 180, 190 grados. Se va a tostar, se va a hacer tostadita. Entonces, vamos a meter esto por aquí. ¡Ay, se calentó esta cosa! Ok, va por acá. Y ahora lo que vamos a hacer... Yo aquí ya tengo una. ¡Sóplele! ¡Qué bonito! Aquí ya tengo una que ya está armada y lo que queda es mezclar los siguientes ingredientes. Con la ayuda de un globo vamos a mezclar el jugo de naranja, de preferencia que sea natural. No lo queremos... Porque estamos evitando jarabes de maíz de alta fructosa. Entonces, vamos a hacerlo con jarabe... ¿Ven? ¿Viste? Es el Alzheimer. Este lo vamos a hacer con jugo natural de naranja. Vamos a echarle también los huevos. Vamos a incorporar. Ahora vamos a poner la miel que va a ser nuestra fuente de azúcar que es fructosa. Y esto pues también sirve para la gente que padece de afecciones, diabetes y así. Pues la miel... Hay algunos doctores que sí dejan, dependiendo de su nivel de insulina, que les van a dejar consumir o no miel. Vamos a agregarle un poquito de aceite de harina integral un poquito. Vamos a agregarle las cestas de la naranja y el polvo. Y con esto lo vamos a poner encima de la masa y lo vamos a volver a meter al horno. A ver cómo está. Otros miuditos a que se cosa. Listo, ¿eh? Ahí está. Ya ven que todo entiendes bien rápido, ¿no? Ahí está. Entonces vamos a poner eso. Este luego lo voy a... La verdad es que lo voy a hornear un ratito. Y así de fácil. ¿Ya checaron? Luego nada más lo cortan. ¿Yo qué creen? Porque para esto... Yo soy maga. ¿Sí sabían? ¿Sí sabían que soy maga? ¡Sóplenle! Pero que le soplen. Si no, no enseño nada. Que... Si están soplando. Si están soplando. Está bien, me consta. Así queda. A ver, chillón. A ver, chillón. Mira. ¿Ya viste? ¿Se les antojó? Un cachito para la producción. ¿Ya lo están apartando? Está bien. Con esto nos vamos a un corte. Regresamos. No se vayan. Sí.